Aquí tenemos la molécula del etano, recuerden que este punto que une a estos tres hidrógenos es el carbono 1 y el carbono 2 está en la parte posterior representado por este círculo o esfera. Aquí tenemos los hidrógenos del carbono 1 pintados de rosado y los hidrógenos del carbono número 2 están de color azul, vean que aquí está en la forma eclipsada como ya lo vimos, pero recuerden que las moléculas están continuamente girando sobre el eje de un enlace sencillo, por lo tanto vamos a hacer un giro del carbono número 1 en un ángulo de 60 grados. Aquí la separación es 0 grados entre los átomos de hidrógeno y los enlaces, aquí hicimos un giro de 60 grados, noten que pasó de la forma eclipsada a la forma alternada, pero ahora noten donde está el carbono número 1 cuando hicimos un giro de 60 grados. La molécula sigue girando continuamente y vamos a detenerla ahora en el siguiente giro, vean donde está ahora el carbono número 1, el giro lleva ya 60 grados y aparece nuevamente la forma eclipsada. El siguiente giro son 60 grados más, por lo tanto el carbono 1 ahora estará en esta posición en un giro ya de 180 grados y como ven reaparece la forma alternada o escalonada. Vamos a continuar con los giros, haremos un giro de 60 grados más, ahora el carbono número 1 queda de este lado en este giro que ahora son 240 y reaparece la forma eclipsada. Damos otro giro, sumamos 60 grados, por lo tanto sería un giro de 300 grados y noten que ahora el carbono número 1 está en esta posición y corresponde ahora a la forma alternada o escalonada. Y para terminar el giro completo sumaremos 60 grados más del siguiente giro y tendríamos 360 grados, lo que por lógica daría la conformación con la cual iniciamos. Acá la tenemos, hacemos un giro de 360 y reiniciamos el ciclo de las conformaciones que va tomando la molécula de etano conforme le damos giros cada 60 grados. Lo importante aquí es que las formas básicas que pueden presentar cada 60 grados se van alternando entre la forma eclipsada y la forma alternada. Podemos ver entonces que hay tres formas eclipsadas, aquí podemos ver una, dos, tres y también por supuesto existirían tres formas escalonadas o alternadas. Bueno, esta es una representación real donde las moléculas se están moviendo, por supuesto de estas conformaciones hay algunas que son más estables que otras y eso lo veremos a continuación en el análisis conformacional de esta molécula. Aquí tenemos una gráfica donde aparecen los datos de la energía potencial que adquiere cada conformero del etano que acabamos de ver. En una muestra de gas etano a temperatura ambiente, los enlaces carbono-carbono de las moléculas de etano se encuentran girando y sus conformaciones cambian constantemente. Sin embargo, no todas estas conformaciones se ven favorecidas de igual manera. La conformación de menor energía es la alternada con las densidades electrónicas de los enlaces carbono-hidrógeno separadas lo más posible. Bueno, aquí podemos fijarnos en las formas alternadas que están indicadas aquí en esta gráfica por los valles, digamos, que se representan zonas de menor energía. Aquí tenemos a los 60 grados esta forma alternada y vean que es de baja energía, lo mismo que esta forma alternada a los 180 grados también es de baja energía, lo mismo que está a los 300 grados. Bueno, en conclusión podemos ver que la forma alternada es la de menor energía. ¿A qué se debe esto? Una de las razones es que se encuentran separados los enlaces del carbono-hidrógeno de ambos carbonos. Aquí podemos ver que no hay interferencia de este enlace con el carbono que se encuentra en la parte posterior. Pero lo podemos entender mejor con esta imagen en la que podemos ver que es la forma alternada. Los enlaces que tienen aquí los átomos sabemos que contienen un par de electrones que están compartiendo. Sin embargo aquí vemos que este hidrógeno formando este enlace no tiene en contraparte un enlace con hidrógenos que pudiera causar cierta repulsión. Se encuentran muy estables, lo mismo sucede con este enlace carbono-hidrógeno que está hacia abajo y los que están hacia los lados vean que estos están hacia arriba y los que están en el carbono 2 se encuentran hacia abajo. Por lo tanto no están en el mismo eje y estos electrones que están en el enlace no sufren ninguna repulsión. Por lo tanto van a contener menor energía cinética. Eso es a lo que se refiere este autor. Ahora veamos la siguiente gráfica. Cuando el etano gira hacia una conformación eclipsada su energía potencial aumenta y se presenta resistencia a la rotación. Esta resistencia al giro o torsión se le conoce como tensión torsional. Y a la energía necesaria que hay que vencer es de 12 kJ por mol o 3 kcal por mol. Esta energía se le llama energía torsional. Bueno aquí podemos ver que en las crestas de esta gráfica dice que corresponde a los conformeros eclipsados. Y aquí se indica que la diferencia de energía entre las formas alternadas y estas que son las formas eclipsadas es de 12 kJ por mol. Por ejemplo, ¿a qué se debe este aumento o diferencia de energía? Bueno, como no hay una separación de los enlaces del carbono 1 con el carbono 2, vean que están eclipsados. Entonces aquí se van a encontrar electrones que como están alineados van a sufrir una repulsión. Que aquí se le llama tensión torsional. Lo podemos visualizar mejor con esta imagen. Aquí tenemos los enlaces con sus hidrógenos que están compartiendo. Y como están de frente habrá cierta tensión o una energía potencial que se opone al giro o a la torsión de la molécula. Por lo tanto, como hay todos los enlaces están confrontados, habrá repulsión o tensión o una energía potencial entre ellos que se va a oponer a la rotación de esta molécula. Por eso se le conoce como tensión torsional. Y para vencer esa energía pues se tiene que aplicar una energía que se llama energía torsional. Las interacciones de los electrones en los enlaces hacen que la conformación eclipsada tenga aproximadamente 12 kJ por mol o 3 kcal por mol. Más de energía que la conformación alternada. 3 kcal no es una gran cantidad de energía. Y a temperatura ambiente la mayoría de las moléculas tienen energía cinética suficiente para superar esta pequeña barrera de rotación. Debido a que la energía que necesitan para poder continuar girando esta molécula de etano, tienen que vencer una energía potencial de 12 kJ. Pero a temperatura ambiente pueden tener esa energía y les permite girar. Aquí tenemos una imagen. Vean como cuando se encuentra en la parte más alta están en forma eclipsada. Al bajar llegan a la parte de menor energía y se encuentran en forma alternada. Ahora se sigue rotando la molécula. Cuando llegan a la cresta, que es la parte mayor de energía, la molécula se encuentra en forma eclipsada. Continuamos el giro. Ahora llega al valle, que es la de menor energía. Y la molécula está en forma alternada. Y otro giro más. Podemos ver que va a llegar una zona de alta energía que corresponde a la forma eclipsada. Y así finalmente termina en una forma alternada de menor energía. Este cuadro que tenemos aquí es muy importante porque nos permite entender el cambio energético al giro que tiene una molécula, en este caso el etano. Nos interesa la primera cantidad que se presenta aquí. Dice que un enlace eclipsado entre hidrógeno e hidrógeno va a tener una tensión torsional de 4 kJ por mol. ¿Cómo entendemos esto? Los demás datos los vamos a aplicar en moléculas de mayor tamaño como el butano. Vamos a centrar ahorita la tensión en este eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno que va a generar una energía potencial de 4 kJ por mol. Miren, aquí tenemos la forma eclipsada. Vimos hace un momento que esta forma eclipsada genera un total de energía potencial de 12 kJ por mol. Entonces, esta molécula va a tener 12 kJ por mol como energía potencial que se contrapone al giro o torsión de la molécula. Pero bueno, ¿cómo sacaron esta cantidad de energía generada en una molécula que está eclipsada hidrógeno con hidrógeno? Es muy sencillo. Si esta molécula en total tiene 12 kJ, pues bueno, podemos saber aquí que hay 3 eclipsamientos de hidrógenos junto con sus enlaces. Si dividimos 12 entre 3, nos dará un total de 4 kJ por mol por cada eclipsamiento de átomos hidrógeno con su enlace. Por eso es que aparece aquí como 4 kJ por mol. Bueno, esta sería parte del análisis conformacional y el cambio de energía de las moléculas del etano cuando hay una rotación sobre un enlace sencillo. Bueno, ya solo me resta mostrar aquí la bibliografía de donde se basó la clase de hoy.